La Policía Nacional se compromete con mil hombres en distintas partes del área metropolitana de Barranquilla para garantizar la seguridad de los conductores de las distintas empresas de transporte público que se han visto afectadas durante las últimas semanas. Desafortunadamente ya van tres fallecidos y la Policía se compromete a hacer acto de presencia permanente, principalmente en los puntos neurálgicos, utilizando a mil policías que van a estar haciendo acto de presencia, como ya lo dije, de manera permanente en estos lugares durante todo el tiempo en que dure la labor de los conductores en los distintos sectores del Departamento del Atlántico y principalmente del área metropolitana. 150 soldados van a estar permanentemente fortaleciendo estas labores y en algunos lugares van a trabajar de manera coordinada con la Policía Nacional. Van a haber sobrevuelos permanentes por parte de la Policía, por parte de la Fuerza Aérea, por parte del Grupo Aeronaval del Caribe, en distintas partes del área metropolitana de Barranquilla y nosotros, por supuesto, que enfatizamos lo que tiene que ver con nuestro ente territorial, es decir, con el municipio de Soledad. Vamos a brindarle las garantías a los transportadores para que sigan prestando este maravilloso servicio. ¡Gracias!